El tablazo de la semana Tú, tú eres solo una niña coqueta Que me tienes vuelta loca mi cabeza Solo quieres que te hablen de amor Yo, yo solo quiero tenerte de amigo Niña comprendes lo que yo te digo Que no quiero dañar tu camino Sí, cuando te veo siempre me enloqueces Con tu mirada siempre me extremeces Pero no puedo yo hablarte de amor Pero espera que pase el tiempo Tu futuro es de tus manos Porque eres solo una niña De solo trece años De trece años De trece años Niña Dios azules Tú me enloqueces ¿Por qué no me entiendes? ¿Por qué no me entiendes? ¿Por qué no me entiendes? Estás disfrutando del pari oficial del fin de semana José Moreno Soy yo Luis Miguel de la Madre ¡Esta bachata de hombres, coño, que mueve el grupo! Sí, no puedo negar que yo a ti te quiero Porque tú eres mi tesoro Porque tú eres mi tesoro bañadero Cuando te veo me siento feliz Pero espera que pase el tiempo Pase el tiempo Tu futuro es de tus manos Porque eres solo una niña De solo trece años De trece años De trece años De trece años Semillas De humos azules ¿Por qué no me enloqueces? Tú me enloqueces ¿Por qué no me entiendes? 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 Amor, sentimiento ¿Por qué no me entiendes? ¡Fachatero 2021! Mi compadre, mi hermano Luis Miguel de la Margue Luis Miguel de la Margue Mix 2021, nivel del símbolo Topla siendo mi gente buena y abajo Provincia Monteplata Vamos al gozo ¡Esta bachata de hombres, coño, que va en rojo! ¡Cojoyo! Llegó el indeterrible El símbolo También mi gente de Aso Encendía por ahí andólo todo Atillo Y mi gente buena del pro Brooklyn Mi súper amigo Alfredo Rich Eso descendió por ahí andólo todo ¡Vamos al gozo! Yo no voy a negar que me gusta Que mis ojos se van detrás de ella Cuando pasa por mi lado me muero Por decirle que todavía la quiero Pero mi mente guarda un amargo recuerdo De aquella noche cuando mis ojos la vieron Que en brazo de otro se burlaba De lo que yo le prometí No le importó Cuanto la amaba Que ella era todo para mí Y ahora me pide Que regrese Y olvidé todo lo que vi Pero aunque sufra Yo no puedo Aquel engaño Aquel engaño vive en mí Por eso aunque yo sufra No la puedo perdonar Porque si la perdono conmigo Porque si la perdono conmigo vuelve a jugar Por eso aunque yo sufro No la puedo perdonar Porque si la perdono conmigo vuelve a jugar Y yo no juego con nadie No, no, no Mis sentimientos son puros Cuando yo quiero me entrego Ay, sí, sí, sí Y nunca escondo lo que llevo dentro Banchatero 2021 Luis Miguel de la Marga ¿Quién dijo que no? ¿Quién es? ¡Cojoyo! Llegó el lo intertenible El símbolo El tumba abrido de nuevo Luis Miguel de la Marga Y encendió por ahí también Tareli Castillo Aníbal del Palo Juan López También Ale Martínez Rompe tú mi loco Y saca de abajo Que hoy se ve Yo no voy a negar que me gusta Que mis ojos se van detrás de ella Cuando pasa por mi lado me muero Por decirle que todavía la quiero Pero mi mente guarda un amargo recuerdo De aquella noche cuando mis ojos la vieron Que en brazo de otro se burlaba De lo que yo le prometí No le importó cuánto la amaba Que ella era todo para mí Y ahora me pide que regrese Y olvide todo lo que vi Pero aunque sufra Yo no puedo Aquel engaño vive en mí Por eso que yo sufro no la puedo perdonar Porque si la perdono conmigo vuelve a jugar Por eso que yo sufro no la puedo perdonar Por eso que yo sufro no la puedo perdonar Porque si la perdono conmigo vuelve a jugar Ya no hay pasión en nuestra habitación Solo hay frío Ya no queda nada lindo Aquel amor que sentíamos los dos Se ha perdido Ahora la soledad Se sienta a hablar conmigo Y se burla de mí Porque sabe muy bien Que ya no estoy contigo Ahora la soledad Se sienta a hablar conmigo Y se burla de mí Porque sabe muy bien Que ya no estoy contigo Todo lo bonito se sumó Y solo queda dolor Aquí en mi pecho Todo lo lindo se fue Y no me siento bien Si no te tengo Y solo queda dolor Y mi corazón Hoy está deshecho Murió la pasión Y nuestra ilusión Ya se está perdiendo Todo lo bonito se sumó Y solo queda dolor Aquí en mi pecho Todo lo lindo se fue Y no me siento bien Si no te tengo Como el sentimiento Van y lejos del bronco Mi super amigo Alberto Percel Encendió brillándolo todo Es que el de la madre Cojollo Llegó el indetenible El símbolo El mambo mío otra vez Ahora la soledad Se sienta a hablar conmigo Y se burla de mí Porque sabe muy bien Que ya no estoy contigo Ahora la soledad Se sienta a hablar conmigo Y se burla de mí Porque sabe muy bien Que ya no estoy contigo Todo lo bonito se sumó Y solo queda dolor Aquí en mi pecho Todo lo lindo se fue Y no me siento bien Si no te tengo Solo queda dolor Y mi corazón Hoy está deshecho Murió la pasión Y nuestra ilusión Ya se está perdiendo Todo lo bonito se sumó Y solo queda dolor Aquí en mi pecho Todo lo lindo se fue Y no me siento bien Si no te tengo Sigo a nivel de Luis Los palos de Luis Miguel de la Maja Que compro haciendo un pana mío Por ahí que la pidió De rodillas Al tipo lo botaron De rodillas te pido Te ruego Te digo Que regreses conmigo Que no te he olvidado Que te extrañan mis manos Que muero de ganas Por volverte a besar De rodillas te pido Esta bachata de hombres Coño que me ven ropa Cojo yo Llegó el Intertenible El símbolo Vamos al gozo Imponente Super ultra mega espectacular Mi hermano Mi amigo Mi compadre Luis Miguel de la Marga Pachatero 2021 Atención Hansel Music Vamos al gozo Que se acabó el recreo Cojo yo Que ganas estoy pagando El haber traicionado El amor que me dabas Por una locura Que estúpido fui Ella fue una aventura Tan solo un pasatiempo Con un arrepentimiento Sincero Hoy vengo A pedirte perdón De rodillas te pido Te ruego Te digo Que regreses conmigo Que no te he olvidado Que te extrañan mis manos Que muero de ganas Por volverte a besar En las noches te advierto Gritando tu nombre Y me lleno de miedo Al pensar que otro hombre Le estarás entregando Tus huesos Tu cuerpo No quiero ni pensar De rodillas te pido Sentimiento Sentimiento Mi gente A buena rollo hondo DJ Cara Blanca Incendido por ahí Que hice presente Para esta hora Rompe tú Mi loco Y saca Allá abajo Y el Ciciri En la casa Mi compadre Ahí Luis Miguel El Ciciri Vamos a algo solo En el Ciciri La figura Entertainment Dándolo todo Water Suriel Rompe tú Y saca Saca La pianta Le dicen Altagama ahora Si Como los cachimbo Mío No No hay No 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 Palmar de Ocoa Dale En medio Mike Vamos al dos Pónchalo DJ Perro Pónchalo DJ Perro Gustavo Que hoy Hoy se ve Ella fue una aventura Tan solo pasa tiempo Con arrepentimiento Sincero Hoy vengo A pedirte perdón En rodillas te pido Te ruego Te digo Que regreses conmigo Que no te he olvidado Que te extrañan mis manos Que muero de ganas Por volverte a besar En las noches Despierto Gritando tu nombre Y me lleno de miedo Y me lleno de miedo Al pensarte otro hombre Me estarás entregando Tus besos Tu cuerpo No quiero ni pensar En rodillas te pido Te ruego Te digo Que regreses conmigo Que no te he olvidado Que te extrañan mis manos Que muero de ganas Por volverte a besar En las noches Despierto Gritando tu nombre Y me lleno de miedo Al pensar Que otro hombre Le estarás entregando Tus besos Tu cuerpo No quiero ni pensar En rodillas te pido Como el sentimiento A nivel de palo El tumbabrío Ay no Como los cachimbo míos Encendía por ahí Mi súper amiga Llevarna Suárez También Chico Mendes Mi gente de rumba Como el gozo Uno más El tumbabrío Éramos gemelos pequeños Y quedamos huérfanos Nuestra madre se murió Y el día en que nacimos Nos criamos con un tío De esos que son necios Que no te dejan tranquilo Ni siquiera un momento Hoy tenemos veinte años Y vivimos solos Trabajo para ella Y ella solo estudia Estoy en la universidad Estudiando derecho Y yo me siento orgulloso De la hermana que tengo No sé por qué en esta vida Nada es perfecto Estoy un poco asustado Y tengo un mal presentimiento Madrecita querida Cuida a mi hermanita Porque hay mucha delincuencia Y ella está solita Son las doce de la noche Y mi hermana no ha regresado a casa Voy corriendo A buscarla A buscarla Veo un grupo de gente Y digo ¿Qué pasa? Y me dicen Que en el suelo Hay detendidas Dos muchachas Fueron violadas Y asesinadas Y la gente dice Que no ha visto nada Y una de esas chicas Era mi hermana Menuda tragedia La que está pasando Ahora la gente No se salva ni estudiando Tú vives con un sueño Y no lo terminas Porque los delincuentes Te quitan la vida Ahora ese chico No tiene familia Porque le arrancaron Lo que él más quería Vivía todo el día Y la noche llorando Tratando de tomarse La justicia en su mano En su mano La justicia en su mano No, no, no No, no lo puedo creer Que una de esas chicas Era mi hermana Sigo en Bachata De Luis Miguel de la Magia Con la próxima Conplaciendo Mi gente buena De Baní Atención Willy Fiesta De una bachata Willy Yo te tuve Entre mis manos Y te dejé partir Arrepentida De quererme Corazón Me amaste tanto Y nunca supe Valorar Tu amor Y hoy me confieso Arrepentido De mi error Nuestra casita No es la misma Desde que te fuiste Nuestra cama Te extraña Tanto Como yo Sé que muy tarde Me di cuenta De lo que te hice Y hoy he venido Para pedirte Tu perdón El amor Y hoy he venido 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 Conplaciendo Mi gente buena De cruz de Reyo Cuando van y Alcanza Que es lo que cojo yo Villa Fundación Ya no llores más Mi vida Trata de olvidar Y comprende Y comprende Que la vida Es así Que unos ríen Y otros lloran Y siempre al final Todos sufrimos Para poder ser felices Estas disfrutando Del cario oficial Del fin de semana Dale Diabla Diabla Oye Como suena La cremosa Y esta Si tiene mambo Dale José Reyes Y el mamólogo Dile a Carlos Que hoy se bebe Ya Hoy se bebe Cojoyo Llegó el indetenible El símbolo Ven dame otra noche Con tus caricias Ven y bésame amor mío Como ayer Nos amaremos ciegamente Hasta olvidar El pasado Que otra vez Nos separó Y si al llegar El nuevo día Sientes ganas De partir Puedes marcharte Sin ninguna Explicación Y si al llegar El nuevo día No te quieres ir Yo te prometo Vida mía Desde aquí Que hasta que me quede fuerza Voy a seguir amándote Dale Placa Que hasta que me quede valor Voy a luchar Por nuestro amor Que hasta que me quede fuerza Voy a seguir amándote Que hasta que me quede valor Voy a luchar Por nuestro amor Sigo a nivel De clásico Desde un parío Dos mil cuatro Atención Conozón de dinero Conición Cuando te fuiste No le hiciste caso A este pobre hombre Esta macheta de hombre Coño Con el robo Que se quedaba destrozado Y solo De estrella Amargada Y sin saber Que hacer Y grata No se me olvida Cuando me gritaste En mi propia cara Que yo era pobre Y que no te daba Lo que tú buscabas Y yo tan solo Quedé confundido Yo no entendía Por qué tú lo hacías Si tan alegre Juras que ante un padre Que me amarías Interesada Con tristeza Tuve que aceptarlo Que tenías Un corazón De dinero Que te entregaba Solo por riqueza No por amor Corazón de dinero Eso tienes tú Corazón de dinero Te has pagado mal Corazón de dinero Y te toca a ti Tener que llorar Corazón de dinero Eso tienes tú Corazón de dinero Te has pagado mal Corazón de dinero Que te toca a ti Tener que llorar La mujer es interesada Como tú Termina Como Luisa María Oye la ahí mami Luisa María Luisa María Era una linda niña Y a sus 15 años Parecía una flor Cojojo Llegó el símbolo Que dejaban preso Cualquier corazón Y como todos Tenía sus defectos Quiso hacer su vida A su voluntad No escuchaba consejos De nadie Incluyendo a sus padres Siempre le ignoró Se enojaba Si la regañaba Se creyó muy sana Luisa María Y una tarde Sin que lo supieran Decidió marcharse A la gran ciudad Recojo lo poco que tenía Y se marchó María Sin mirar atrás Y se fue En busca De mejor vida Y se fue En busca De libertad Y se fue En busca De mejor vida Y se fue En busca De libertad Vamos al sentimiento Solo éxito A nivel de palo 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 De Luis Miguel de la Marga Conplaciendo a mi gente Bueno Y pues Vamos a oír Los tigres de la liga Encendió por ahí Esos bolos Mis súper amigos Checos Raffi Díaz También mi súper amigo Juan cariñosamente El catedrático Estás disfrutando Del pario oficial Del fin de semana Me da cuenta Que las cosas No eran Como ella pensó Al poco tiempo Se ve sin dinero Y la pobre María No sabe qué hacer Y como no sabe hacer De nada Terminó en la puerta De un cabaret Donde vende Todos sus encantos Como era muy linda Le iba muy bien Luisa María ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Luisa María ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Pasa el tiempo Y Luisa María Ya no es una niña Es toda una mujer No se acuerda Ella de su familia Y a pesar de todo Se siente feliz Y su madre Mirando hacia el cielo A Dios solo le pide Que cuide a su hija Luisa María No se daba cuenta Que poquito a poco Se le va la vida Hasta que llegaron Los problemas Y decide hacerse Una revisión Luisa María Gran sorpresa Se llevó Luisa María Gran sorpresa Se llevó Toda su vida Y sus mejores años Se desvanecieron En un cabaret Luisa María Casi moribunda Regresó a su tierra Que le vio nacer Y su madre Y su madre lloraba De peda Ver lo que quedaba De su pobre hija Y una tarde De sus veinte años En brazos de su madre Se murió María Y se fue Y se fue Y ya no volverá 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 Y se fue No imaginas lo imposible Que es vivir así Guárdame en mi rinconcito No imaginas lo imposible Que es vivir así Guárdame en mi rinconcito No brindes No brindes a nadie tu amor ¿Pero por qué? Porque puedo morir Vamos al gozo Mi loco Cojoyo Llegó el Lo indetenible El símbolo Vamos al trago Que se acabó el recreo Vamos a trabajar Cojoyo Vamos al trago Y hay perro Que hoy se ve Hoy se ve Si supieras amor Cuánto te extraño Que no resisto el dolor Quisiera estar a tu lado Pero espero en Dios Volverte a ver Aunque lejos estoy En este gran amor No dejo de pensar Aunque lejos estoy En este gran amor No dejo de pensar No imaginas lo imposible Que es vivir así Guárdame en mi rinconcito No brindes a nadie tu amor ¿Por qué puedo morir? No brindes a nadie tu amor ¿Pero por qué? ¿Por qué puedo morir? Yeah, yeah Yeah, yeah Me gustaría hacerte el amor Me gustaría Me gustaría Colmarte de besos Y junto a ti Despertar en tu cuello Despertar en tu cuello Te juro amor Es lo que más quiero Porque contigo Todo es tan distinto Por eso es tan distinto Por eso quiero formarte Por eso quiero formarte de amor Dale, amigo Dale, amigo Dale, amigo Cojoyo Cojoyo Llegó el indetenible El símbolo Le llamo a mi tierra A restaurar la catedral Del chazón Y le Franklin Cava Todo ese amor Que llevo conmigo Te lo regalo Cariñito mío Porque me siento tan enamorado Por eso quiero tenerte a mi lado Por eso quiero tenerte a mi lado Y es que me siento tan enamorado Por eso quiero tenerte a mi lado Poquito a poquito Besito a besito Poquito a poquito Besito a besito Me gusta estar a tu lado Porque de ti estoy enamorado Porque de ti estoy enamorado Mi corazón no aguanta la presión Por eso quiero colmarte de amor Poquito a poquito Besito a besito Poquito a poquito Besito a besito Poquito a poquito Besito a besito Besito a besito Mi superamiga Maura encendía en la mesa Ahí Maura Yo siento que me provocas Aunque no quieras hacerlo Esta bachata de hombre corta tuve trombo Para vivir el deseo Para vivir el deseo Aunque no puedo tocarte Oye flaca Una fruta madura Yo siento que voy a amarte Más allá Más allá de la locura Voy a moverte el corazón a besos Y a recorrer sin límites tu cuerpo Y por el suelo nuestra ropa Suave gota a gota Voy a emborracharte de paso Voy a moverte el corazón a besos Y a recorrer sin límites tu cuerpo Voy a dejar en tus rincones Pájaros y flores Como una semilla de pasión De pasión De pasión De pasión Son los viernes de pasión del símbolo 171 de BroStream Vamos al gozo Sigo a nivel de polo Llegó el indetenible El símbolo Vamos al gozo Y llenarte de mi amor Pero quiero hacer Tu cuerpo Despertar en mi pasión Y cuando llegue la mañana Sentir tu respiración Abrir mis ojos al mundo Escuchar tu corazón Quiero amanecer contigo corazón Y luego mojar tu cuerpo De un rocío Para calentarnos juntos Frente al sol Para darle bien la suerte Mala pasión Cojoyo Llegó el indetenible El símbolo Esta bachata de hombre Cojoyo Con el rocío Imponente Super, ultra, mega, espectacular Mala pasión El tumbabrío Luis Miguel de la margen Pachacero 2021 A quien le duela A quien le duela A quien le duela Como el gozo Paco Herrera Soy yo Luis Miguel de la margen Quiero amanecer contigo corazón Y luego mojar tu corazón Y luego mojar tu cuerpo Del rocío Para calentarnos juntos Frente al sol Para darle bien la suerte De la pasión Quiero contarte De mi desvelo Cuando he sufrido Por darte un beso Quiero amanecer contigo corazón Y luego mojar tu cuerpo Del rocío Para calentarnos juntos Frente al sol Para darle bien la suerte A la pasión Quiero contarte De mi desvelo Cuanto he sufrido Por darte un beso Quiero que sepas Cuanto te amo Que siempre Que siempre has sido Lo que Lo que soy Sigo a nivel de palo Atención al abuelo Tengo Una casita de palo Duermo En una hamaca De guano Y lloro Porque ella no está A mi lado Y no tengo Nada Para ofrecerle A mi dulce amada Su padre conmigo No quiere nada Solo porque Yo no tengo Lana Ya estoy Ya estoy cansado De verlo reír Cuando en mi moto Yo voy por ahí Me pasa por el lado En su coche del año Me mira y se sorrie Ja Que pobre diablo Que ella se entristece Al verlo reír Él no se da cuenta De lo que ha de venir Que con su apellido Nacerá una criatura Con sangre de guano Sigo a nivel de palo Sangre de guano Una de las favoritas De mi hermano Jorge Paula Como el gozo Que se acabó el recreo Esta machata De hombre Coño Que mueve En rojo Esta le gusta La flaca mía Se titula Amor Muro Por largo tiempo Ha guardado Un secreto En mi corazón Esta machata De hombre Coño Que mueve En rojo Por largo tiempo La he amado En silencio Con todo mi amor Muchas veces He tratado De explicarle Mis sentimientos Y luego Cambio de tema Por miedo Que me niegue Su amor Muchas veces He tratado De explicarle Mis sentimientos Y luego Cambio de tema Por miedo Que me niegue Su amor Cuando estoy Frente a ella Le abro Y me tiemblan Las piernas Siento un frío Inmenso En el lado De mi cuerpo Calor Y quisiera Gritarle Que la amo Con toda mi fuerza Pero guardo Silencio Por miedo Que me niegue Su amor Pero guardo Silencio Por miedo Que me niegue Su amor Muchas veces He soñado Tenerla rendida En mis brazos Muchas veces Muchas veces Soñé Que me daba Su amor Hasta el fin Y de pronto Despierto Y descubro Que todo Es un sueño Y me siento Morir Y descubro Que todo Es un sueño Y me siento Morir Y quisiera Y quisiera Gritarle Que la amo Con toda mi fuerza Desahogar Este amor Que llevo En mi corazón Y decirle Cuanto La quiero Que me muero Por ella Pero guardo Silencio Por miedo Que me niegue Su amor Pero guardo Silencio Por miedo Que me niegue Su amor Y sigue La cremosa Ahora Con mucho Más Mambo ¿Dónde están Las mujeres Que no tienen Marío Cojo yo Llegó Lo indetenible El símbolo Siento celos Del mar Que con su brisa Carice su cuerpo Siento celos De la lluvia Que cae Y quemó A su piel Siento celos Del sol Que al hombre Que con su energía Le brinda calor Siento celos De tu viejo Poema Que le habla De amor Y quisiera Gritarle Que la amo Con toda mi fuerza En su hogar Este amor Que llevo En mi corazón Y decirle Cuanto La quiero Que me muero Por ella Pero guardo Silencio Por miedo Que me niegue Su amor Pero guardo Silencio Por miedo Que me niegue Su amor Dale Manuel Frío El mismo El de la madre Que te parece El victoriano Cojo yo Llegó el Indetenible El símbolo Era una marchanda La marchanda de hombre Con el ritmo Era un muerecer Cuando te vi Por primera vez Entonces mi corazón Comenzó a latir Por mí de placer Y de repente Todo se iluminó En nuestro ser Y mi piel Quería sentir el calor Que abría en tu piel Ay, 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 ay Nos empapamos De pasión Hicimos el amor Una y otra vez Fue un derroche De emoción Y en mi ilusión Comenzó a crecer Yo abrazaba la almohada En la madrugada Cuando desperté Y mis lágrimas Y mis lágrimas Rodaban Porque te buscaba Y no te encontré Ay, ay, ay Solo fue amor De una noche Y no sé hasta Cuando te volvería a ver No sé ni su nombre Solo fue Amor de una noche Y por sí Me mi alma Con la esperanza De verte otra vez No sé ni su nombre Solo fue Amor de una noche Y me rondo Aquellos hogares Con la esperanza De verte otra vez Milton Mora Saludame a Pedro Férez Y a todos los Dichotos de mi país Luis Miguel de la Marga Dale María Y mi super adiós Lo aprieto Ese ingrato ¡No! 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 Música Nos empapamos de pasión, hicimos el amor Una y otra vez Fue un derroche de emoción Y en mi ilusión comenzó a crecer Yo abrazaba la almohada en la madrugada Cuando desperté Y mis lágrimas rodaban porque te buscaba Y no te encontré, ay, ay, ay Solo fue amor de una noche Y no sé hasta cuándo te volvería a ver No sé ni su nombre Solo fue amor de una noche Y rompo aquellos lugares Con la esperanza de verte otra vez No sé ni su nombre Solo fue amor de una noche Y por ti me enví alma Con la esperanza de verte otra vez No sé ni su nombre Solo fue amor de una noche Y rompo aquellos lugares Con la esperanza de volverte a volver No sé ni su nombre Solo fue amor de una noche Sigo a nivel de palo Con placiendo mi gente buena y abacoa Provincia de Monteplata Joana Vamos arriba que hoy se bebe Antes de que otra persona te llegue Con mentiras a cambiarte mi historia Yo te la vengo a contar Y escucharás La verdad Hay alguien más que igual a ti es mi presente Lleva en su vientre una inocente criatura Y no sabe qué hacer Si pecar O dejarla vivir No he decidido darle vida a esa vida Aunque tú quieras darle fin a lo nuestro Solo Dios sabe lo que me pasaría Si yo a ese niño le arrebato el derecho Solo Dios sabe lo que me pasaría Si yo a ese niño le arrebato el derecho De soñar De reír De vivir Como yo Oye moca y si te pido una oportunidad Yo te imagino diciendo menos Pero si me marcho con otra al altar Por siempre vas a extrañarme mi amor Cuando me vaya a casar El padre dirá El novio ya puede a su novio besar Y tú me vas a extrañar Me vas a llorar Porque otro ocupará tu lugar Cuando me vaya a casar El padre dirá Ya los novios se pueden besar Vamos al sentimiento Encendida por ahí Jenny Carrión La mamá de la mamá Mi gente buena es San Pedro También Rafael Beltré Estándolo todo por ahí Rocky siempre activo Gabriel Conjol También Miempo Santana Mili Buñiz Miguelina Reyes Hoy se ve Hoy se ve Luis Miguel de la Madre El tumba brío Que alta gama Quichella Prime Siempre activo con el símbolo Rompe mi loco Y shaka de abajo No me arrepiento De haber sido tu novio Después de todo Fue bello conocerte Porque a tu lado viví Y sentí Un verdadero amor Yo he decidido darle vida a esa vida Tú has decidido darle fin a lo nuestro Solo Dios sabe lo que me pasaría Si yo a ese niño le arrebato el derecho Solo Dios sabe lo que me pasaría Si yo a ese niño le arrebato el derecho De soñar De soñar De reír De vivir Como yo Como yo Y si te pido una oportunidad Yo te imagino diciéndome no Pero si me marcho con otra al altar Por siempre vas a extrañarme Por siempre vas a extrañarme mi amor Cuando me vaya a casar El padre dirá El novio ya puede su novio besar Y tú me vas a extrañar Me vas a llorar Porque otro ocupará tu lugar Cuando me vaya a casar El padre dirá El novio ya puede su novio besar Y tú me vas a extrañar Me vas a llorar Porque otro ocupará tu lugar Sigo a nivel de paro Mi super amigo DJ Giovanni Mix Se ha encendido por ahí Si supieras que yo Oye mami Aún sigo recordándote Si supieras Si supieras que yo Hoy Hoy tengo frío En esta soledad Todavía te sueño Y que a pesar del tiempo Aún me duro Aún te quiero No sé qué puedo hacer Para jurarte Porque aunque termino Todavía te siento No creas que ya no Pienso en ti cada día Y que a pesar del tiempo Aún me duele Y aún me pregunto Qué pasó Con nuestro amor de locos Y aún no sé por qué Se rompió Sin darnos cuenta Porque dejamos escapar Todo aquello que un día Nos hizo tan felices Y nos llenó el corazón Encendido por ahí Mi suma amiga Deciré Rivera Maribel de Palo Esta bachata de hombre Coño se mueve el globo También mi gente Costa Rica Necesito tiempo Para amar Pura vida Porque a tu lado El mundo es bello Necesito un sol Que alumbre mar Y saber que tú No eres un sueño Y el pasado triste Olvidaré Para ti será Mi pensamiento Campanas de gloria sonarán Cuando yo te diga Lo que siento Cuánto tiempo yo te busqué Mucho tiempo yo te esperé Y ahora que a mi lado estás Vivo la vida Mi esperanza Mi amor Mi fe Yo las pongo Ante tus pies Porque en ti Ha renacido El amor El amor El amor Vive el amor Vivan las mujeres Bacheco del Pai Y tú decís que se llama Una bachata con centurión De Omar y Félix Costa Rica Pura vida También mi gente Buena de Colombia Encendía por ahí De Maribel También mi gente Buena de Italia España Pasarán los años Y será Nuestro amor Como la primavera Una poesía sin final Y serás feliz Aunque lo quieras Mi pasado triste olvidaré Para ti será Mi pensamiento Cada panas de gloria sonará Cuando yo te diga Lo que siento Cuánto tiempo yo te busqué Mucho tiempo yo te esperé Y ahora que a mi lado estás Vivo la vida Mi esperanza Mi amor Mi fe Yo las pongo Ante tus pies Porque en ti Ha renacido El amor El amor Y sigue El marco al aliente Con el Luis Miguel de la Marga Oye como suena esa cremosa Última y nos fuimos Lo dejo con esta salsa Del tumbabrío Luis Miguel de la Marga Bachatero 2021 El hombre es completo Vamos arriba Última y nos fuimos En salsa Oye pa' que me llamas Zumba Pa' que me llamas Si dices que no habrá un mañana Si cada día que nos vemos Solamente me hablas de él Soy un caprillo El sueño de una noche loca El beso nuevo de otra boca La fantasía de otra piel Dices que es tan bueno Que nunca podrías Hacerle daño contándole Que si supieras Quien soy yo se moriría Que depende de ti Que depende de ti Para otra vez amor No te dejes la llave dentro del corazón No te vayas dejando miguitas de par Caricias y besos que no volverán No te dejes la llave dentro del corazón No te vayas dejando miguitas de par Caricias y besos que no volverán Como el gozo Como el gozo Imponente Super ultra mega espectacular El tumbabrillo El Luis Miguel de la Marguerite Soy un capricho El sueño de una noche loca El beso nuevo de otra boca La fantasía de otra piel Dices que es tan bueno Que nunca podría Hacerle daño contándole Que si supieras Que si supieras Quien soy yo se moriría Que depende de ti Que depende de ti Oye, baby Para otra vez amor No te dejes la llave dentro del corazón No te vayas dejando miguitas de par Caricias y besos que no volverán Para otra vez amor No te dejes la llave dentro del corazón No te vayas dejando miguitas de par Caricias y besos que no volverán En salsa Estamos disfrutando El bario oficial del fin de semana Último y nos fuimos Gracias por su apoyo Ya somos 120 mil En el símbolo oficial 36 en Yo Andy Productions 11 en música dominicana Para otra vez amor No te dejes la llave dentro del corazón No te vayas dejando miguitas de par Caricias y besos que no volverán Para otra vez amor No te dejes la llave dentro del corazón No te vayas dejando miguitas de par No te dejes la llave dentro del corazón No te dejes la llave dentro del corazón No te dejes la llave dentro del corazón Imponiendo la ley El dictador con respaldo popular Tras los lados El control bajo ellos En esta pega El más impotente El imparable El indetenible El sello que pega El símbolo cojollo El sello que pega